Por ahí comenta la gente, también dicho ya se ha hecho Cuide el ser de los valientes o de enemigos violentos Pues estos pelean de frente como a los que represento La amistad siempre he brindado para el que quiera tomarla A varios manos estrechados y unos me han querido cortarla Y aun así quedo agüitado, pues he sabido salvarla Convertido en enemigo, pues mi amistad no lo quiere Al fin yo nací solito y así es cuando uno se muere Al fin como el dicho de amigos, ni huevos pues pegarse no puede Mientras hasta toda la gente que vive traicionando a la gente Que si no están conmigo así derecho, los amigos no corrientes señores Como salen conocidos, esos que la vida ofrece Según por ti sueltan tirón, o cualquier rato te defiende Y resultan ser ladridos del perro que crías y te muertes Que petición de enemigo, quiero ver y aclararla Pues está mal entendido, en la manera común usada Para mí el significo debido es hombre que solo separa Se despide el traficante de los amigos famosos Incomparado cantante, pues solo me echó mil logros Como enemigo de aguante, porque le respondo solo Enemigos, along with amigos, I thought you knew